... Venimos acompañando a mi hija y un grupo de chicas de la escuelita de básquet de Pico Truncado y bueno, las chicas se organizaron, tienen los contactos, les gusta y bueno, y acá estamos acompañando Así siempre, en todo, donde hay deporte está la familia acompañando a las chicas, así que de eso se trata Me parece que es una movida súper importante, lo del Seven de Rugby, lo del Hockey, lo del Basket Creo que esto es lo que fortalece a las instituciones, así que hay que hacerlo, nos gusta participar A todas las familias que vinieron a apoyarlo Sí, esta es la décima edición de este evento En la primera jornada se hizo en la zona centro de Radatili, sobre la Faltada Ya a partir del segundo street se empezó a hacer en la plaza, entre la plaza y la iglesia Y ya ahora, bueno, este año, como se cumplen los 10 años, decidimos hacerlo acá como para atraer la gente Que no es del básquet, la gente del básquet te va a seguir siempre a todos lados El tema es captar el resto de la gente, el resto de la gente que por ahí no es del palo del básquet Que por ahí sale a caminar y ve esto, que por ahí en la Faltada no lo veía Entonces, bueno, esa es la idea de trasladarnos acá y creo que es una buena idea La organización del streetball es complicada, como cualquier evento Pero la verdad que está bueno, tenemos el apoyo de todo el club y toda la familia del club Que nos da una mano, la municipalidad Radatili, que siempre nos presta la oreja para la locura Que por ahí se nos ocurre a los dirigentes Y el streetball se hace un partido de 3 contra 3 Los equipos son de 4 jugadores para que tengan un recambio Los partidos son de 10 minutos cada uno Y bueno, los tantos valen de lo que es en un partido convencional de doble Acá vale 1 punto y de línea de triple vale 2 puntos Así que eso sería básicamente las reglas básicas, digamos, del street La idea es captar todas las edades Por eso nosotros tenemos lo que es mini, que en la categoría mini se puede hacer mixto O sea, pueden jugar varones contra mujeres o equipos de varones y mujeres Ya a partir de U13 ya se hacen categorías de distintos sexos O sea, masculinos y femeninos Tenemos U13, U15, U17, U23 y libre Esas serían las categorías Es para abarcar toda la franja de edad y que todos podamos participar O puedan participar, yo en este año no participo Obviamente que no va a pretender ganar o salir primero Porque hay otros chicos o gente que está más preparada Pero el básquet es como la bici Una vez que aprendiste a jugar, una vez que aprendiste a andar, no te olvidás más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!